Y seguimos en la entrevista y ahora estamos con un entrañable amigo que es Luis Manuel Guerra Bernal que está en todas partes, porque el don de la ubicidad lo tiene y sobre todo hay un lugar que es la granita de Lucas de Tena en el Parque de Berluisa de Sevilla donde hay un punto de lectura que desde allí, en esta promoción, porque la gente se acerque a los libros hay una parte que se llama Libros Libres. Luis, buenos días. Buenos días. Hay una cosa que me ha hecho gracia cuando has dicho que estoy en todas partes y mi mujer dice que en todas partes menos en mi casa. No está mal. Pero bueno, aquí andamos, aquí andamos apoyando esta obra tan importante, esta segunda carrera en contra de la violencia machista y creo que hay que estar, a pesar de todos los actos que hay en Sevilla y de la lluvia y aquí andamos. La Asociación Cultural del Pinsapo ha traído unos libros a los ganadores para fomentar la lectura que en definitiva es la cultura y es lo que hace que esto pueda que desaparezca. Margarita, ¿tú has sido la que ha traído los libros? Así es y agradezco a la Asociación Cultural del Pinsapo que haya colaborado con la cultura porque hoy es un día cargado de simbolismo. Esto es una carrera y creo que la carrera que tenemos que ganar este siglo es la carrera contra el terrorismo machista y la cultura es quizás la herramienta principal que tenemos en esta lucha contra la violencia machista, además del simbolismo. Hoy yo vengo con esto que es naranja, el naranja es el color contra la violencia machista en Naciones Unidas y verdaderamente todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que haya una visibilización porque es importante decir no de palabra pero también parecer y aparentar y que los machistas se sientan absolutamente excluidos de esta sociedad. Aquí ya no tiene cabida la violencia. Esto tiene que ser una paz social absoluta y el que tenga un comportamiento violento contra una mujer tiene que sentirse excluido. La cultura es el arma, el único arma que debemos emplear para educar porque el que utiliza un libro no utiliza un fusil. Bueno, nosotros vamos a pedirle, aparte de las maravillosas palabras de Margarita, otra cosa porque siempre se están ocurriendo cosas. Ha estado aquí Celia Serrano que es concretamente la presidenta de la asociación que es María Lafite y entonces ellos van a Sevilla 2, al fóndulo de mujeres y una forma de que sean libres los internos es llevarles esos libros libres porque es una ventana de salir fuera. Vamos a mandarle a Margarita para que lo haga llegar a la prisión de nuestra ciudad esos libros para que allí sea una parte de una ventana abierta a lo que le espera de esta sociedad regeneradora y que quiere tener todo el mundo en libertad. Pues mira, precisamente ha habido ya contactos con personas que trabajan en la prisión de Sevilla y me han pedido que les facilite libros porque la verdad que, bueno, le hacen falta libros, le hacen falta libros allí. Y bueno, a mí no me importaría en absoluto, yo colaboro con Margarita en lo que haga falta porque ya hace muchos años que llevamos juntos colaborando, ahora en el casco antiguo intentaremos colaborar aún más y aquí estamos para todo lo que te ha faltado y que cuenten con ello, sin problemas, libros hay, todo lo que quieras. Muchas gracias siempre por ser tan amables y sobre todo tan comprensivos y sobre todo que cuando nos llamamos no cae un no, sino a qué hora. A qué hora y dónde. Bueno, doña Maricarmen, lo tengo yo ahora, ¿eh? Un beso. Hasta la Margarita. Gracias, gracias. Gracias.